La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del Pastor Walter Escalante. La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del Pastor Walter Escalante. La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del Pastor Walter Escalante. La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del Pastor Walter Escalante. La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del Pastor Walter Escalante. La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del Pastor Walter Escalante. La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del Pastor Walter Escalante. La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del Pastor Walter Escalante. La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del Pastor Walter Escalante. La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del Pastor Walter Escalante. La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del Pastor Walter Escalante. No es tiempo de solamente prepararnos para un evento, sino prepararnos para lo que viene. Usted tiene que estar siempre preparado para lo que viene. Porque Dios dice, su Palabra dice que Él renueva sus misericordias todos los días. ¿Conocía eso? Todos los días, todos los días Dios hace un pacto nuevo con cada uno. Es como si... Bueno, voy a empezar, empiezo a dar de películas. El nombre es gracioso, Gastón, pero aquí no es culpa mía yo no le puse el nombre a la película. ¿Usted vio una película que se llama El día de la marmota? No, no es mi culpa. Y tampoco hay alusión personal a alguno, por favor. No es que sea el día de alguno. ¿No vio esa película? No vio la otra, que esa no me acuerdo cómo se llama, que algo de un día la ves, pero algo así creo que se llama. Son dos películas que tienen una trama similar, donde una persona por una enfermedad psiquiátrica que tiene a raíz de un accidente, su memoria dura 24 horas. O sea, cuando se va a dormir, cuando se levanta al día siguiente, no se acuerda absolutamente nada de lo que... Como si fuera la primera vez. Como la primera vez, bueno. O sea, todos los días, todos los días hay que empezar de nuevo, todos los días hay que renovar, todos los días es muy romántica esa, donde... Pensando, digo, en esa película, eso es como lo que Dios hace con nosotros. No es que no nos acordamos de lo anterior, pero Dios todos los días renueva un pacto de misericordia. Todos los días Dios dice, hoy tenés una nueva oportunidad. Todos los días Dios dice, aunque ayer no lo hayas hecho, aunque tengas que pagar consecuencias por lo que no hiciste, aunque hayas perdido tiempo, aunque hayas perdido o desperdiciado bendiciones, aunque tenías que haber hecho ayer alguna cosa y no la hiciste, hoy hay una nueva oportunidad para tu vida. Por eso y por lo tanto, usted todos los días tiene que prepararse para algo nuevo. Nunca se quede pensando, nunca se quede colgado en los errores del pasado o las cosas que no hizo, sino que al contrario, siempre tiene que estar pensando en lo que va a hacer. Les cuento una cosa, el cumpleaños ya pasó. La torta ya nos la comimos. Pasó el cumpleaños, pero estamos transitando en un tiempo nuevo. Y en los dos días, tanto el miércoles como el sábado, los profetas trajeron palabras directivas sobre la iglesia y en algún caso particular, incluso el miércoles, han recibido palabra personal, la palabra directiva personal. Bueno, el sábado ni les cuento. El sábado fue para todo el mundo, había agurrientos de palabras de revelación, hasta casi la una de la madrugada estaban ahí recibiendo palabras de lo que el profeta tenía para darle. Pero no voy tanto a lo personal, aunque sí hago mención a eso. Pero digo, las palabras que trajeron sobre la iglesia, como decía la pastora recién, ha traído confirmación, ha traído dirección sobre la compra del lugar, sobre el lugar nuevo donde nos vayamos. Y yo les voy a decir lo que yo pienso y cómo actúo en estos casos. No es que sea incrédulo, porque no lo soy. No es que sea escéptico, aunque soy bastante. No me pongan esas caritas. Y no menosprecio la profecía, al contrario, la creo más que usted. Pero la palabra profética, por sí sola, no hace nada. No hace nada. Si yo escucho lo que el profeta dijo, y me pongo contento y salto, y digo, qué lindo, qué lindo, qué lindo lo que dijo, y me paso una semana, o un mes, o un año, contento de lo que pasó, aunque si pasa un año, cada día va a ir decreciendo el entusiasmo, ¿no? Porque no va a haber resultado. Me voy a encontrar festejando el sexto cumpleaños y todavía agorando cumplimiento de esa palabra. La palabra profética, por sí sola, no tiene ningún efecto. La palabra profética depende de dos cosas. Una, que usted la crea. Si lo toma así como, ya, olvídese, no va a pasar, no va a suceder. Ni siquiera lo ponga a prueba a Dios, si usted no lo cree, no va a pasar. El apóstol Santiago dice, no espere, capítulo 1 de Santiago, capítulo 1 de Santiago, no espere recibir cosa alguna, si duda sobre la palabra. Así que si usted duda sobre lo que se le dijo a la iglesia, yo no dudo, sobre lo que recibió este informe particular, olvídese que eso se vaya a cumplir. Pero si usted cree, si realmente cree, ¿usted cree que Dios va a hacer en su vida lo que Dios prometió? ¿Cree que Dios es capaz para hacerlo? ¿Cree que Dios lo va a hacer? ¿Cree que Dios va a cumplir sobre su vida lo que le prometió a usted en forma personal? Si usted lo cree, y creer, recuerde y tómelo de esta manera, creer no es simplemente tener la esperanza, creer no es solo tener la confianza, creer no es esperar que Dios lo haga, no es decir, ojalá, creer es saber que Dios lo va a hacer. Creer es saber. Usted se levanta para irse a su trabajo, si se levanta, si no es vago. Se levantará todos los días a la misma hora, supongo, espero, porque calcula el colectivo, o el tren, o el subte, si va a Capital, calcula cómo llegar, cómo no llegar, que si me atraso un minuto, pierde el colectivo y tengo que esperar 15. Hace todos esos cálculos, ¿no? Se convierte en un timbero con el colectivo, calculando los horarios. Usted sale de su casa corriendo, mirando la hora, ¿por qué? Porque sabe que el colectivo va a estar. Sabe que a esa hora va a estar. Sabe que a las 6 y 14 el colectivo pasa por la esquina de su casa. Entonces ahí va corriendo para encontrarlo. Y usted se sube a ese colectivo porque sabe que lo va a llevar al lugar que sea que usted vaya. Y ni siquiera se le ocurre pensar que ese día el colectivo se tomó un vino y lo llevó para otro lado, el colectivero. No lo pensó. ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Podría ser? ¿Podría ser? ¿Podría ser? ¿Podría ser que en vez de 6 y 14 haya pasado más rápido 6 y 13 y lo perdió igual? ¿O que pasen 6 y 15 y eso no es un atraso? Todo puede ser. Sin embargo, usted sabe que a la hora determinada el colectivo va a estar y al lugar que usted quiere viajar lo va a llevar. Eso se llama fe. Y tenemos tanta fe que le queremos más al colectivero que a Dios. Pero esa misma fe debemos aplicar con lo que Dios dice. ¿Por qué me resulta fácil creer que el bondio va a estar y me resulta difícil creer que Dios va a proveer para mis necesidades? ¿Por qué me resulta fácil saber que si me subo al 148 voy a Constitución y me resulta difícil saber que si me subo a la palabra de Dios voy a llegar a una vida de bendición? Y solamente estoy mirando los problemas, los conflictos alrededor. Usted en el colectivo no anda mirando los problemas, de los problemas que se arregle el colectivero. Si hay un problema adelante, si hay un pozo, si está cortado, si hay un piquete, no es su problema. Su problema va a ser cuando llegue a estar al trabajo, pero no es su problema. Es del otro. Pero cuando se sube a la palabra de Dios, empieza con un montón de cuestionamientos poniendo en duda esa palabra. Estas dos cosas usted tiene que poner en práctica cuando recibe una palabra profética. Primero creerla, saber e inmediatamente empezar a ponerlo en práctica. Digo, recibir una palabra sobre... No piense que estoy desmereciendo en absoluto nada, pero recibir una palabra profética sobre un lugar nuevo, ¿sabe cuántas veces? ¿Cuántas veces lo han dicho? Es más, tengo plena confianza en el profeta Javer Arce. Tengo testimonio de sobre el hadado fruto. Es un testimonio de palabras cumplidas hasta el día de hoy. Lo mismo con el profeta Coria que estuvo el sábado. Pero, ¿sabe cuántos otros de los cuales no doy testimonio porque su vida no da testimonio? También dijeron lo mismo. Porque es fácil. Pararse en un púlpito. Y todo pastor, todo predicador sabe que el 90% de las iglesias se alquilan. Entonces se para ahí y dice, Dios te da la casa propia. Y usted se queda esperando y no hace nada más que esperar. Repito para que no queden dudas. No estoy desmereciendo. Si no estoy diciendo, es necesario hacer algo más. Acompáñenme en la palabra un ratito, en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 19. Y a ver si podemos navegar por algunos otros versículos más también. Si el tiempo me lo permite. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 19. Elías salió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Zafat, que estaba arando. Había doce yuntas de bueyes en fila y él mismo conducía a la última. Elías pasó junto a Eliseo y arrojó su manto sobre él. Y le voy a hacer sin ir hacia atrás a la historia. Quiero contarle un poquito de qué se trata esto que estamos leyendo, este pasaje que estamos mirando ahora. Eliseo hasta ese momento no era profeta. Si usted conoce la Biblia, si le echó la Biblia, sabrá que Eliseo fue un profeta. Y el profeta más reconocido del Antiguo Testamento, de lo cual dice, y los testimonios dicen, que él ha duplicado las cantidades de milagros de Elías, que fue su padre espiritual, su antecesor, el cual aquí aparece mencionado. El que lo llamó, el que lo ungió, no el que lo eligió, porque el que lo eligió fue Dios. Elías fue el que lo llamó, el que lo ungió, y el que durante 20 años lo preparó para el ministerio profético. Eliseo era un joven hijo de un hacendado, que tenía, mire, 12, ¿dónde está? 12 yuntas de bueyes. Significa que tenía 24 bueyes, eso es como si tuviera una flota de camiones. O sea, la familia de Eliseo era una familia rica. Era una familia de importancia. Estaba arando en su propio campo y estaba él llevando, iba con todas las yuntas de bueyes adelante, y él iba llevando la última, así dice, y él mismo conducía la última, cuidando que todos los bueyes, los 24 que estaban adelante, o los 22, sin contar los dos que llevaba él, estuvieran haciendo su trabajo. O sea, era un hombre comprometido con su negocio, con su trabajo, con la responsabilidad que se le había dado. Usted, no sé si me animo a preguntar esto, ¿me animo? Ahí bueno. ¿Usted es comprometido con su trabajo, con la responsabilidad que se le dio? Uy, como bajaron los amén. ¿Usted es responsable con su trabajo? Él era un hombre responsable. Se levantaba temprano en la mañana, no sé a qué hora lo haría, pero se levantaba temprano, preparaba los bueyes, obviamente hacía su cama, madres, ¿no? Preparaba los bueyes, salía a recorrer el campo, los unía a las yuntas, se preparaba a arar, y él mismo controlaba el trabajo que sus bueyes tenían que hacer. Estaba Eliseo, no se asuste si me empiezo a confundir los nombres, yo le aviso, que hay cuatro nombres en la Biblia que yo me los confundo siempre, entonces aviso, me cubro, el que avisa no traiciona, dicen por ahí, ¿no? Me confundo a Eliseo con Eliseo cada rato, y a Samuel con Saúl más rato todavía, ese peor todavía que me los confundo. Entonces, si me voy a hacer así, porque estoy haciendo fuerza, de ahí quien tengo que mencionar. Estaba Eliseo en el campo, orando, y pasa este Elías. ¿Quién es Elías? Elías es uno que en el capítulo anterior había librado una de las batallas espirituales más importantes, había luchado personalmente con ochocientos profetas paganos de dioses falsos, había invocado el nombre y el poder de Dios, y si usted conoce la historia un poquito, es cuando él levantó un altar en medio del agua, que había, con vasijas de agua, había mojado todo el altar y la leña, y ahí descendió fuego del cielo, de ahí sale esa frase, descendió fuego del cielo, consumió el agua como lengua y el sacrificio, y ahí todos reconocieron que Dios es Dios. Luego de que él había creído, hasta que Dios lo había olvidado. ¿Sí conoce un poquito la historia? Esta es la parte importante. No quiero ir a todo el capítulo 19 y el 18, porque no es necesario. Cuando pasa todo eso, cuando termina toda esa situación, le agarró un bajón espiritual a Elías. ¿Se deprimió? ¿Usted se deprime? ¿Usted se bajonea? ¿Se le pincha el globo de vez en cuando? ¿De tanto en tanto? ¿Le cree más al colectivero que a Dios? Tenna. Elías, Elías, al frente de una tremenda batalla espiritual, en un momento, y ahora me estoy recordando, que el profeta Arce habló de este versículo que yo le menciono ahora, que es el versículo 1 del capítulo 19, dice, viendo el peligro, huyó. Viendo el peligro. Cuando usted se bajonea, cuando usted saca los ojos de donde tiene que tenerlos puestos, Cuando empieza a mirar sus condiciones, su situación, su problema, cuando se mira al espejo se deprime, ¿o no? Cuando usted empieza a mirar aquellas cosas que tal vez no ve respuesta, lo que todavía no puede cambiar, la respuesta de Dios que no llega, la enfermedad que no sana, el conflicto de su trabajo que no se arregla o el trabajo que no aparece, usted está mirando lo que no es y empieza a preocuparse y así él se detuvo, miró el peligro y huyó. Tuvo un tiempo de conversación con Dios, Dios se manifestó a él, tuvo una larga conversación entre Elías y Dios y en un momento determinado Dios le dice a Elías, hasta acá llegamos, levantate de este lugar, andate por el camino que viniste y vas a encontrar a un joven, se llama Eliseo, es el hijo de fulanito de tal, dice ahí, el hijo de Zafat. Vas a encontrar a Eliseo que está haciendo tal y tal cosa, a ese lo vas a preparar para que te reemplace en tu trabajo. No se bajonee, no mire el peligro, no le dé lugar al desánimo, no cree al mentiroso, no se detenga en los detalles porque puede perder lo que Dios le dio. No se detenga ante los fracasos, no se quede atado a las pérdidas porque puede perder lo que Dios le dio. Elías se cayó la boca, no dijo nada, con gloria reconoció lo que había hecho y empezó a buscar a este hombre, aquí estamos, a Eliseo que estaba con su yunta de bueyes. Pasa Elías sobre el campo de Eliseo, va caminando, lo encuentra a Eliseo, iba a Eliseo con sus bueyes ahí, caminando, cantando, iría silbando, no sé qué hacía. Y mire lo que hizo este hombre, arrojó su manto sobre él. Elías arrojó el manto sobre, bueno, muchos no tienen de manto, pero arrojó el manto sobre Eliseo y hizo como que no quería nada. Ojo con mis sacos. Hizo como que no había pasado nada y siguió su viaje caminando. El manto del profeta representa autoridad. El manto del profeta representa la unción de Dios. El manto del profeta representa el llamamiento y el ministerio. Y yo se lo resumo de esta manera para que usted me entienda a dónde voy. El manto del profeta representa a Dios. Simplificando para que usted me entienda a dónde quiero llegar. Dios viene en un momento y te encuentra trabajando en tu responsabilidad y te llama del Señor. Porque dice el libro de Proverbios, escribió Salomón, ¿has visto hombre diligente en su trabajo? ¿Conocen ese versículo? Eso no lo conoce. Usted conoce el de Dios me da, ese sí. Filipense 4.19 que leyó la pastora, ese se lo debe saber de memoria, hasta lo tiene pegado en el espejo. Así no ve la cara cuando se levanta. Mi Dios puede superar todo lo que le falta conforme a sus riquezas en gloria. Pero aquel versículo que dice, si usted es diligente en su trabajo, ¿lo conoce? ¿Viste cómo le saqué las fichas? Si usted cumple bien su trabajo, si es responsable en su trabajo, dice 23. Proverbios capítulo 23, si usted es responsable, dice, continúa el escritor, delante de los reyes estará y nunca delante de los de baja condición. Si lo digo menos poético, Dios te pone en alto, Dios te exalta y Dios te hace estar en lugares de bendición. Al que es responsable en su trabajo. Eso estaba haciendo Eliseo. Yo no sé si a Eliseo le gustaba el trabajo. No sé si lo hacía con gozo, no sé si lo hacía obligado, no sé si capaz que no lo hacía y el padre no le daba la mensualidad. No tengo ni idea cómo era la historia. Pero lo que sí sé es que estaba cumpliendo responsablemente su trabajo. Que cuando Dios te encuentre, como dice la parábola de los talentos y la parábola... ¿Cuál es la otra que dice? La de las diez minas y la de los talentos. Me confundí bien. De las diez vírgenes. Es decir que cuando el Señor llegue, te encuentre atendiendo tu trabajo. Que cuando el Señor venga a buscar lo que Él te quiera dar y lo que puso en vos, te encuentre haciendo tu trabajo. Entonces llega Elías y lo encuentra, Eliseo, cumpliendo su trabajo. Y como estaba haciendo eso, te lo tiró de vuelta. Y arroja, a tu mujer también, porque la vamos a despeinar. Y arroja el manto sobre Eliseo. Entonces Eliseo dejó sus bueyes y corrió tras Elías. Y le dijo, permítame usted despedirme de mi padre y de mi madre con un beso, dijo él. Y luego lo seguiré. Miren lo que le responde Elías. Haciéndose el tonto. Anda, ve, respondió. Yo no te lo voy a impedir. Es como decirle, como si hubiera dicho, y a mí que me decís, a ver cómo dice la... Él le dijo, Elías le dijo, ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? ¿Apareció? ¿Qué te he hecho yo? ¿Qué tengo que ver yo con esta historia? ¿Qué me decís a mí? Yo no tengo nada que ver. No sé de qué me estás hablando. Hay uno, conozco uno acá que usted le dice lo que le diga y enseguida te dice, no sé de qué me hablas. Inmediatamente. Usted le dice, buen día, no sé de qué me hablas. Ah, buenas noches, no sé de qué me hablas. ¿De qué me estás hablando? Y simuló, hizo el que no tenía nada que ver, hizo como que no sabía de qué se trataba. Porque a Elías no le gustaba darle la unción a Eliseo. Elías estaba con la vena así, no quería saber nada. Después, si usted le gusta chusmear un cachito, siga leyendo unos capítulos más y a cada rato se lo quería sacar encima. Y le decía que hay una canción de la escuela dominical del año, vaya a saber de cuánto. Le decía, Eliseo, quédate acá, que yo me voy hasta el lado. Y Eliseo le dice, no, 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 no. Y dice la reina Valera, vive Jehová y vive mi alma, que no te dejaré. Porque Dios le había dicho, por lo que él le pidió recibir una unción especial, le había dicho que iba a ver cuando se iba Elías. Él me quedó otra vez con el nombre. Entonces él quería estar ahí cuando Elías desapareciera. Cuando Dios te da un llamamiento, cuando Dios te da una palabra profética, cuando Dios trae un cumplimiento, cuando Dios te quiere dar algo, no esperes que inmediatamente tener la respuesta de Dios diciéndote, o no vayas a pedirle a Dios la confirmación. Por favor, no se gaste tanto en tantas confirmaciones. Créale a Dios. Porque puede ir a decirle inmediatamente, pero tengo otras cosas para hacer. Deja que me vaya a besar a mi padre y mi madre, como le dijeron los discípulos a Jesús. Señor, deja que primero entierra a mis muertos. Deja que entierra a mi padre. Señor, deja que primero vaya y venda los bueyes. Señor, deja que primero vaya a la fiesta de casamiento. ¿Y yo qué tengo que ver? ¿Qué me decís a mí? No sé de qué estás hablando. El Señor puede hacer que no te diga dos veces. El Señor puede hacer que no te traiga dos veces la bendición. El Señor puede hacer que todavía te esté esperando. El Señor está esperando tu actitud. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 20. ¿Tiene usted promesa de parte de Dios? ¿Le habló Dios en estos días específicamente? No se pregunto de chusma nomás. ¿Le prometió Dios algo específico? ¿Le trajo alguna palabra profética? ¿Trajo alguna respuesta? ¿Alguna confirmación, tal vez, que estaba esperando? Mira lo que dice acá. ¿Lee esta palabrita? ¿Repite a ver qué dice? Repite otra vez a ver. Qué lindo que era cuando repiten todo. Todas. ¿Qué quiere decir todas? Bueno, el 99%, dice que el 99,99% eso ya es total. Pero es el 99,99% es casi todo. ¿Es algunas? Todas. Todas es una de esas palabras excluyentes que a mí me gusta porque no te da lugar a cambiar. No te da lugar a un pensamiento distinto. Vos lees todas y no puedes decir, bueno, algunas. Dice todas y es todas. Dice que todas las promesas de Dios son en Él. En Él, cuando te la da, en su corazón, lo que Él suelta, lo que Él quiere hacer, el anhelo de Dios, el deseo de Dios, todo lo que Él te dice, está hecho. Le resumí esta frase. Son en el sí y en el amén. Cuando Dios te da algo, está hecho. Cuando Dios te dice, te voy a dar, está hecho. Si Dios te dijo, te doy una casa, está hecho. Te doy tu trabajo, está hecho. Traigo sanidad, está hecho. Dios dijo que restaura tu familia, está hecho. Dios no dice, bueno, vamos a ver según cómo suceden los acontecimientos. Si sopla el viento del norte, del sur, si hace un giro, una vuelta. Vamos a ver según cómo esté, a cuánto está el dólar. No. Ahora, si Dios no te dice, o Dios te dice que no, también está hecho. Pero si Dios te dice que lo recibís, lo vas a recibir. Piense por un instante en alguna palabra que haya recibido estos días, a una promesa que el Señor haya traído, o algo que le esté pidiendo. Y déjeme decirle, eso que usted estuvo pidiendo, o lo que hoy presentó delante de Dios, lo que hoy llevó a los pies de Cristo, cuando le decía de esa manera, déjeme decirle que está hecho. No hay manera de Dios, en Dios, de parte de Dios, no hay manera de que no se cumpla lo que Dios le prometió. No, 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 no cambie, no vaya, pero dice uno de mis textos favoritos, que se veía capítulo 14, versículo 24, dice que lo que Dios pensó, Dios lo hace. Lo que Él determinó, ¿quién le va a decir que no? Ese le dice 27, ese me gusta. ¿Quién le va a decir a Dios que no? Si a Dios se le metió, bendecirte. Lo que Dios quiere hacer, está hecho. Lo que Dios te prometió, está cumplido. La promesa que presentaste a Él, la petición que le hiciste, está otorgada. En el sí y en el amén. ¿Y cómo me gustaría borrar ese renglón ahí? Se lo voy a leer, guíese ahí, se lo voy a leer. Todas las promesas del Señor son en Él, sí, y en Él, amén. Por medio de nosotros. Por medio de nosotros. Por medio de nosotros. Por medio de nosotros. Lo que Dios quiere hacer, Dios lo va a hacer, pero depende que usted crea y usted active. Depende de que usted haga algo más que solamente quedarse esperando que el profeta le ore y recibir la palabra y irse a su casa contento porque el profeta le ore. No alcanza con eso. Usted tiene que hacer algo más. Tiene que hacer algo más. Volví a ver Reyes, por favor. Versículo 20 y 21. Primera Reyes, capítulo 19, versículo 20. Entonces, dejando en los bueyes, vino corriendo en pos de Elías. Entonces, dejando en los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, ruégote que me dejes besar a mi padre y mi madre y luego te seguiré. Y le dijo, ve, vuelve. ¿Qué te hice yo? ¿Qué tengo que ver? No sé por qué me lo decís. Y si seguía Elías, su camino, haciéndose el tonto, como Dios muchas veces pasa a tu lado, de la misma manera haciéndose el tonto, como Dios muchas veces está esperando tu reacción. Versículo 21. Uy, qué largo que es ese. Volvióse. Qué feo que suena, ¿no? Y se volvió de en pos de él. Eso quiere decir. Y tomó un par de bueyes. Mató los. Ah, bueno. Y tomó Eliseo, luego de hablar con Elías, que Elías le dijera, yo que tengo que ver con vos, se dio vuelta, se fue, volvió para atrás, volvió hacia sus bueyes, tomó un par de ellos, dos de sus bueyes, y los mató. Y con el arado de los bueyes, ¿sabe qué es el arado? ¿Sabe qué es el arado? ¿Qué tiene que ver el arado con los bueyes? Entonces, doce yuntas de bueyes atadas, seguramente lo habrá visto en alguna película, o si alguna vez vio alguna película de Papá Noel donde van los renos, ¿vio? Los renos no son de verdad, ¿eh? No vuelan tampoco, por las dos. Van atados entre sí y todos juntos. Van atados en yunta, uno con el otro, y cada par con el anterior. Llevan como si fuera un tirante en el medio, y cada uno en forma, como si fuera cruzada, que los va atando en pareja, ¿sí? Más o menos me guía. Entonces están todos unidos, y el arado, ese mismo que los une, es el que en cada par tiene hacia abajo la uña, que es la que clava la tierra, y donde hace el trabajo, ¿sí? Más o menos, ¿se imagina? Imagínense un tenedor grandote, que está así, y ese mismo tenedor de arriba ata los bueyes del cuello. Entonces, sacó dos bueyes, tomó dos bueyes, mató dos bueyes, agarró el arado, lo prendió fuego, lo usó de leña, y con el arado de los bueyes, coció la carne de ellos, y la dio al pueblo que comiese. Después se levantó, y fue tras Elías, y le servía. Cuando el profeta que era hasta ese momento, que todavía él no lo era, sino que ya lo era, que es Elías, cuando le dijo, ¿y yo qué tengo que ver? Eliseo no fue a besar a su padre, y a su madre, y a la abuela, y a la tía, y a la novia, no. Eliseo le dijo, déjame ir a despedirme de todo el Facebook. Voy a cerrar el Facebook. Le hice todos mis contactos, que voy a cerrar mi Facebook, nos vemos a la vuelta. Le dijo, voy a saludar a mi padre, y a mi madre, y a la tía, y a la abuela, y a la prima, y a la suegra, y al perro. Cuando Elías le dice, bueno, yo no tengo nada que ver, no se fue a saludar, ni al perro, ni al gato, ni al cuñado, ni al primo, ni al vecino, ni al hermano, ni al demás acá, ni al más allá. Se fue inmediatamente, se dio la media vuelta, agarró los huellas, los mató, y se deshizo de aquello que le era de impedimento. Y se deshizo de aquello que lo ataba a su pasado, y se deshizo de aquello que le daba una identidad. Él tenía una empresa, él atendía a esa empresa responsable en su trabajo, y dijo, nunca más voy a seguir viviendo de esta manera. Ojo, no eligió lo mejor humanamente. Humanamente eligió lo peor. Pero sí eligió responder al llamado de Dios. Rebovino para no irme de tema con este asunto. Se deshizo de aquello que identificaba su vida con su trabajo natural, para tener una identificación con Dios en un trabajo espiritual. No esperó una confirmación, actuó en la palabra. Cuando Eliseo le tiró el manto encima, recibió el llamado, no esperó que venga un ángel y otro ángel y un arcángel, y venga hasta Papá Noel. Sino que él se deshizo de aquello que lo estaba atando a su vida natural, porque quiso tomar la vida espiritual. Usted recibió una palabra, la palabra es una semilla. La palabra que usted recibe es una semilla. Tiene que sembrar esa palabra. La palabra que usted recibe tiene que poner en tierra para activarse. La palabra es una semilla que usted tiene que sembrar y poner en práctica. Deje de esperar lo que Dios va a hacer y empiece a activar para que Dios haga. Había un hombre del cual la Biblia le pone un sobrenombre. Su sobrenombre era Bartimeo. ¿Lo conoce? Marcos capítulo 14. No, Marcos capítulo 10. Está la historia de Bartimeo. Un hombre que era ciego y que se sentaba junto al camino mendigando. Y escuchó que Jesús estaba. Escuchó que Jesús andaba. Y empezó a los gritos. Como cuando usted, cuando le llueve y está la ropa tendida todavía. Empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús lo llamó. Lo mandó a llamar. Le dijo a sus discípulos, tráiganlo. Díganle que esté tranquilo, que yo lo llamo. Tráiganmelo. ¿Sabe lo que hizo Bartimeo en el momento en que Jesús lo llamó? Se lo voy a decir porque no lo va a saber. Y por favor no me responda. Fue con Jesús. En el momento en que Jesús lo llamó. En el momento en que Jesús lo llamó. Bartimeo que tenía era un mendigo que estaba sentado junto al camino. Y como dice la canción de seguro, estaba mendigando. Estaba ahí con la mano extendida sin hacer otra cosa. Envuelto en su manto como mendigo. Cuando escuchó que Jesús lo llamaba. Dice Marcos capítulo 10. Y Bartimeo, arrojando su capa, fue al encuentro con Jesús. Si usted quiere activar la palabra que recibió, despréndase de una vida natural. Si quiere activar la palabra que Dios le dio, despréndase de pensar solamente con pensamientos naturales, con pensamientos humanos. Olvídese de solamente estar atento y pendiente a las necesidades cotidianas de la vida. Y empiece a pensar en lo espiritual que Dios le va a dar. Si usted recibió una palabra sobre su familia, sobre su trabajo, sobre su economía, sobre la iglesia. Empiece a caminar en lo espiritual. ¿Sabe qué es caminar en lo espiritual? Tengo un loco que a partir del día siguiente me empezó a mandar, por WhatsApp, me empezó a mandar clasificado de compra de lugares. Eso es caminar en lo espiritual. ¿Sabe qué es caminar en lo espiritual? Que yo le digo, este está loco pensar que con la plata que tenemos vamos a comprar esto. ¿Y sabe qué hice? Llamé por teléfono. Eso es caminar en lo espiritual. Es imposible poder comprar algo con el dinero que hoy tenemos. Pero como la palabra de Dios a mí me dice que al que cree, entonces está hecho. No tengo que tener plata. Tengo que creer. Y creer que Dios lo va a hacer. Y cuando tengo yo, yo hablo de mí, no de iglesia. ¿Sabe qué hago yo? Pongo plata. Porque entiendo que la semilla, voy a cortar acá para no irme, si no tengo que decir un rato más. La semilla, perdón, la palabra es una semilla. La palabra es la semilla activa. Dice la Biblia, solamente le digo esto. No, ni le digo dónde. Que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede dar mucho fruto. Pero si cae a tierra y muere, lleva mucho fruto consigo. La semilla sirve cuando está en la tierra. La semilla de adorno es solamente un granito. La semilla en la tierra se convierte en un árbol o en mil árboles o en cientos de miles de árboles. La semilla en la tierra se convierte en un fruto o en millones de frutos. La semilla en mis manos no sirve. Tener la plata que yo pueda ganar, tenerla guardada no sirve. ¿Sabe qué pasa si guarda plata? Ahora, desaparece. ¿Sabe qué pasa si usted guarda plata? La pierde. La pierde o por la inflación o por devaluación o porque se la gasta. Entonces tiene que dársela a Dios. Me decía ayer un pastor, entraron a robar la casa, le sacaron toda la plata de la iglesia. ¿Y sabe qué me dice? Esta gente está loca. Vienen días extraordinarios. Se me llevaron lo del alquiler, lo de esto, y dos días antes le habían robado la camioneta. Eso fue hace, le robaron la camioneta el jueves. El sábado le entraron a la casa. Ayer estaba conmigo en una reunión, estábamos organizando un evento para hacer. Y estando juntos anoche, como a las 10 de la noche, le llaman por teléfono que apareció en su camioneta. Porque de verdad, como dijo el profeta, vienen días extraordinarios. Ahora, ¿qué va a hacer usted para que esos días lleguen a su vida? Empiece a caminar en lo espiritual. Empiece a caminar sobre la palabra recibida. Crea y activa. Active. Crea y vaya hacia adelante. Crea y siembre en Dios. Crea y hable de Dios. Crea y trabaje para Dios. Señor, en el nombre de Jesús, yo creo. Iglesia de Restauración. Avenida San Martín, 2324. Florencio Varela. Los esperamos los miércoles a las 20 horas, sábados 19.30. Y los domingos, reunión de jóvenes a las 18 horas. Venía a encontrarte con tus sueños.